Bueno, ahora empezamos con planos, ¿sí? Seguimos obviamente en R3 y me pide la ecuación implícita de estos planos, estos diferentes planos Primero me habla de los planos coordenados, el plano XY, el plano YZ, el plano ZX que son los que forman, ¿sí? el tríedro, esto se llama un tríedro porque es un ángulo formado por tres planos, así, como un rincón de una habitación cada uno de estos es un plano coordenado y me pide la ecuación implícita, o sea que la ecuación va a tener que ser de esta forma A por X más B por Y más C por Z igual a D Para obtener esto yo necesito, para tener definido el plano, dos cosas el vector normal que me va a dar estas tres, estos tres coeficientes A, B y C o si tengo A, B y C ya tengo el vector normal y un punto de paso perteneciente al plano Pi Con ese punto de paso voy a poder hacer el cálculo de esto lo vamos a llamar P sub c el cálculo del coeficiente de A, B, C y D son coeficientes, son valores bueno, vamos a hacer eso primero pero lo voy a hacer de manera directa, rápida y después aplicando esto miren, esto es el plano XY, es el plano horizontal su ecuación al plano XY es Z igual a 0 tan sencillo como eso todos los puntos que tienen la altura 0 forman el piso, donde estoy parado yo esto es Z igual a 1,20, 1,50 Z igual a 2, más o menos un plano horizontal así que mucha historia no hay está bien, y si yo lo quiero hacer con esto A entonces necesito un vector normal un vector normal a este plano es el vector 0 en X, 0 en Y, 1 en Z o menos 1, o el valor que sea pero en X y en Y tiene 0 ¿si? y un punto de paso, un P sub cero es el 0, 0, 0 eso definiría mi plano ¿cómo hago esto? bueno, A, B y C lo tengo porque son estas componentes yo digo, es 0 por X más 0 por Y más 1 por Z igual a D ¿y este valor de D cuánto es? para eso utilizo este punto reemplazo voy a escribir esto un poquito más limpio Z igual a D reemplazo 0 acá y me queda que D vale 0 o sea que mi plano es simplemente Z igual a C lo mismo que había planteado acá vamos a hacer el plano ahora plano ZI que sería como esta pared del fondo esta pared del fondo tiene una ecuación muy sencilla que es X igual a 0 todos los puntos con X igual a 0 constituyen esto un plano infinito obviamente o sea que la ecuación a la que debo llegar es esta muy bien un vector perpendicular ¿cómo sería? y mi vector normal sería 1 en X 0 en Y 0 en Z el punto de paso P sub cero el origen porque los planos coordenados pasan por el origen así que ahora voy a aplicar esta idea con estos datos yo digo A por X más B por Y más C por Z igual a D A vale 1 1 por X más 0 por Y más 0 por Z igual a D me queda X igual a D y D ¿cuánto vale? bueno con este punto lo calculo si X vale cero D vale cero quiere decir que el plano es una X igual a C lo que había dicho yo al principio el otro se lo dejo a ustedes bueno sigamos con esto ahora acá me dan un vector normal así que el plano P sub 1 yo sé que está definido por ese vector normal que es 1 menos 1 2 y el punto de paso lo voy a llamar P sub 1 ahora 0 0 0 o sea que la ecuación va a ser con estos 3 estas 3 componentes armo la ecuación implícita 1 por X menos 1 por Y más 2 por Z igual a D me falta saber el valor de D para eso utilizo esto pongo 0 acá 0 acá y 0 acá y entonces veo que D vale 0 ese plano P sub 1 tendrá una ecuación que es X menos Y más 2Z igual a 0 nada más ni nada menos que eso ahora vamos a hacer lo mismo con este miren el vector normal es el mismo o sea que P sub 2 tiene el mismo vector normal que antes pero tiene un punto de paso diferente 1 1 2 quiere decir que esto va a ser lo mismo porque es el vector normal acá 1 menos 1 2 me va a cambiar el valor de D entonces reemplazo en esta ecuación estos valores 1 por 1 menos 1 por 1 más 2 por 2 es igual a D más 1 menos 1 se va y me queda que D vale 4 D igual a 4 entonces el plano P sub 2 será tendrá ecuación X menos Y más 2Z igual a 4 son planos paralelos los que tienen el mismo vector normal lo miro los coeficientes ahora me dice plano P sub 3 tiene otras condiciones es perpendicular a esta recta si el plano es perpendicular a la recta el vector director de la recta lo puedo tomar como vector normal al plano porque esa es la idea yo tenía un cartoncito por acá a ver si puedo representarlo disculpenme bueno justo el elemento didáctico que necesito desapareció ahí está denme un minuto si esto es el plano esta es la recta y la recta es perpendicular al plano el vector director de la recta un vector paralelo a la recta va a ser perpendicular normal al plano podría ser este marcado esto yo ya lo expliqué en los videos de teoría busquenlo ahí a ver el normal 3 sería igual a este mismo o uno paralelo pero no me voy a volver no me voy a complicar las cosas buscando un paralelo si ya tengo ese y el punto de paso es este menos 4 3 2 p sub 3 es menos 4 3 2 ¿cómo hago la ecuación? muy bien tomo estos estas componentes o coordenadas y pongo 2 por x más 1 por y menos 1 por z igual a d y me falta saber el valor de d para eso utilizo esto x y z los meto acá me queda 2 por menos 4 más 1 por 3 menos 1 por 2 igual a d menos 8 más 3 11 menos 2 9 d vale 9 creo que está bien creo que está bien a ver si no me equivoqué 2 por 4 8 menos 8 no hice mal la cuenta 7 nada que ver con 7 quiere decir que mi plano es pi sub 3 definido como 2x más y menos z igual a 7 ahí está la ecuación bueno acá me dice en este caso que pi sub 4 debe ser paralelo a pi prima o sea que tienen el mismo vector normal van a tener esta parte de la ecuación igual ni siquiera tengo por qué escribirlo así si yo ya estoy práctico yo puedo decir que mi plano va a ser 2x menos 3y más z igual a un d porque si son paralelos tienen el mismo vector normal que es 2 menos 3 1 2 menos 3 1 lo que necesito saber es ese valor de d para eso utilizo esto 2 por 0 menos 3 por 1 más 2 igual a d o sea que d vale menos 1 por lo tanto pi sub 4 es 2x no perdón pi sub 4 está definido por la ecuación 2x menos 3y más z igual a menos 1 listo y ahora viene un problema muy muy típico que tiene varias formas de solucionarlo si que es me dan 3 puntos que pertenecen o que definen un plano el plano pi sub 5 que voy a hacer yo y ahora voy a recurrir a esta idea de que para un plano necesito un vector normal y un punto de paso puntos tengo de sobra tengo 3 este este y este pero me falta un vector normal entonces voy a plantear la siguiente idea miren tengo 3 puntos a b y c estos 3 pertenecen al plano pi sub 5 voy a tomar el vector a b y el vector a c y yo sé que esos dos son paralelos al plano están contenidos en el plano como son vectores libres digo paralelos y necesito uno normal 5 que sea perpendicular a estos dos para eso me sirve el producto vectorial o producto cruz recuerden eso entonces a este punto lo llamo a a este lo llamo b y a este lo llamo c habría un problema si estos 3 están alineados ¿por qué? porque 3 puntos alineados no definen un plano definen una recta u otra cosa que se llama as de plano pero sabemos sabemos no yo sé que no dan así que no la voy a complicar ahora primero voy a calcular el vector ab el vector ab es punto final menos punto inicial este menos este este menos este es uno uno cero después el vector ac que es c menos a este menos este uno menos uno cero uno menos cero uno menos uno menos cero menos uno ¿si? y ahora voy a buscar el vector normal 5 como ab producto vectorial por ac o sea i j k primero ab uno 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 cero pues cero uno menos uno ¿si? y ahora desarrollo esto por la primer fila voy a decir a ver la primer el primer elemento la primer componente en i va a ser i por el determinante que me queda acá este determinante uno cero uno menos uno salto al segundo le tengo que poner un menos de prepo y busco el determinante que queda eliminar la fila y la columna uno cero cero menos uno salto al otro más elimino esta columna y esta fila y me queda más k por uno uno cero uno uno cero uno esto es algo que yo insisto que tienen que hacerlo de alguna manera con este método u otro pero sin dudar de lo que están haciendo acá me queda la primer componente en i es uno por menos uno menos uno menos el cero así que no corta ni pincha acá tengo uno por menos uno menos uno menos cero es menos uno con otro menos me queda uno y la tercer componente en k es uno por uno menos cero por uno uno este es el vector normal cinco que a mi me interesa perdón normal cinco siempre que hago esto verifico que sea ortogonal con los otros dos con los que usé para calcularlo esto por esto más esto por esto más esto por esto cero lo mismo con el segundo vector hago el producto escalar y me quedo tranquilo que no cometí un error demasiado grosero muy bien ya tengo el vector normal entonces pi sub cinco está definido por un vector normal cinco igual a menos uno 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 y un punto de paso p sub cinco igual a uno cero cero cuantos más ceros más felices ¿cómo es la ecuación? de acá digo que esto es menos una x más una y más una z igual a d o sea menos x más y más z igual a d con esto reemplazándome que era menos uno más cero más cero igual a d quiere decir que d vale menos uno por lo tanto pi sub cinco está definido como menos x más y más z igual a menos uno podría haberme dado esto también x menos y menos z igual a uno es lo mismo ¿de dónde salió esta ecuación? de multiplicar esta por menos uno a ver creo que menos x más y más z igual a menos uno listo nada raro bueno estos son ejercicios más que típicos de parcial ¿si? hasta el próximo ejercicio ¿sí?